Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of the Raze. Como siempre, un nuevo mes y ya estamos en presencia de las novedades para lo que se viene en este agosto de 2020. Como ya sabemos, el capítulo final hace muy poquito lo subieron del arco 3, así que ahora no va a haber capítulos hasta que arranque el arco 4. Voy a ir rápidamente al PB para que veamos qué es lo nuevo. Ahí ya tenemos un preview del personaje nuevo que va a aparecer ahora nomás. En unos días, el lunes 10, va a empezar el evento de la piscina nocturna, donde aparecería como personaje nuevo. Ahí ya lo pudimos apreciar. Pero bueno, ahora vamos con nuestra intro de siempre. Pero bueno, el verano de Raze sigue. Y con Tales of Hearts veremos la aparición de Inés Lorenz. Al fin, todos los personajes que eran jugables en la versión de DS ya están disponibles. Solo faltarían Calcedony y Gallard, que bueno, si Calcedony existía en la versión de DS no era jugable, salvo de Striker. Este evento va a traer, obviamente, unos Seasonals, que serán 3, como siempre que hay un solo personaje nuevo. Y serían Xing, Beryl y Litia. ¿Qué va a pasar con este capítulo? Como Tales of Hearts es un juego que dicen que respetó mucho el tema del verano, incluso teniendo los cut-ins de los Hyogis, de los Mystic Arts. Acá lo tenían incluso con ropa, con traje de baño. Así que parece que en este evento también vamos a poder tener un cut-in con traje de baño y lo vamos a poder elegir. Supongo que de estos personajes, supongo que será por gacha. Eso es lo que dijeron en las notas del productor. Yo voy a ir hablando de a poco con las cosas nuevas que vienen, lo que han dicho en las notas del productor. Bueno, el evento de Tales of Legendia, con Will. Bueno, Will va a aparecer a fin de mes. Esto ya es festival de verano. Este sería el personaje nuevo, que aunque lo vean así todo muy musculoso, es un profesional de la historia natural. Y tendríamos a estas 3 chicas que van a venir con Yukata porque es el festival de verano. Norma, Shirley y Grun. Así que bueno, esto ya va más para fin de mes. Y bueno, por último vamos a tener lo... Yo estaba esperando otra cosa para el octavo pack de Spirit Gears. Pero bueno, va a ser de Vesperia. Justamente ayer o hace muy poquito fue el aniversario, uno de los aniversarios de Vesperia. Entonces lo vamos a tener a Flynn con el Espíritu de Luz. Lo que me gusta mucho es que Flynn se ve mucho más ligero con este traje que con su armadura. Así que seguramente lo deje yo con esta ropa después de farmear. Bueno, muy bien. Rapid con el Espíritu de Viento. Esto fue lo que mostraron en el teaser de esa pequeña pista que ponen en Twitter. Fue con Rapid teniendo el Espíritu de Viento. Muy buena esa armadura. Y bueno, por último Yuri. Que obviamente de Oscuridad. Eso nos ganaron una pequeña demostración. Ahora lo voy a dejar para que lo veamos y no ser tan mala onda. A mí me gustó. Igual me parece que Yuri no tiene tan buenos maquios o poderes grandes como le han puesto el de Verano de Crestoria. Que me parece muy, muy lindo. Bueno, y aquí están las novedades. Todo lo que va a venir obviamente va a ser en este orden. Ahora voy a pasar a las notas del productor. Así que nos vemos ahora en un instante. Muy bien. Aquí estamos con las notas del productor. El volumen 42, por supuesto. Estoy como un poco nervioso. Porque es muchísima información que han dado más acerca del nuevo sistema con los personajes y las armas y las artes. Es mucha la información. Yo, la verdad que es muy confuso. Y hasta que no se vea reflejado en el juego es muy difícil de explicar. Pero van a tener que hacer muchos balances. Porque ahora las cosas van a cambiar demasiado a nivel estadísticas de los personajes. Y han hablado incluso algo sobre las estadísticas. Y es algo muy complejo de explicar. O yo no lo logro entender muy bien. Así que hasta que yo no lo pueda ver en el juego. Yo no lo puedo entender de manera precisa. Porque muchos personajes quedan desbalanceados. Imaginen los personajes de colaboración. Que tenemos muy pocas cosas para ellos. Siempre van a quedar más débiles. Ahora que toda la información pasa a ser de los personajes. Pero dicen que van a balancear todo eso. Asimismo como también el tema de los enhanced. Porque hay personajes que los enhanced hacen que sus ataques funcionen de maneras diferentes. Así que hay que estar preparados para cuando eso venga. Va a ser muy complejo. Va a ser un cambio muy grande. Ellos lo tienen claro. Pero bueno. Están trabajando en eso. Y recordemos que va a ser para cuando ya llegue el arco 4. Hablaron también de un sistema con ese tema. De los personajes que tengan mejores o peores estadísticas. También muy confuso que por ahora yo no puedo entender muy bien. Así que bueno. Todo lo que tiene que ver con ese sistema. Hasta que yo no lo vea implementado en el juego. Por ahora no les puedo explicar mucho. Además es algo inminente. Algo que va a pasar. Pero bueno. Nos aclararon muchísimas veces que no vamos a... Nuestros personajes no van a ser más débiles. Simplemente van a ajustar todo ese tipo de cosas. Algo que me llamó la atención. Que sí dijeron. Es el tema de que están trabajando en que se puedan haber más artes en batalla. Cosa que yo lo ansío mucho. Lo están pensando porque parece que se rompe mucho el juego. O hay mucha carga. Porque es mucha información ya que tienen que pasarle al personaje. En cada vez que se entra a un stage. Así que si lo están evaluando. Para mí sería muy grandioso. Porque poder hacer realmente muchas más artes. Haría que el juego tuviera muchísima más variedad. Aunque bueno. Por ahora las batallas se resuelven de manera muy rápida. Que van a implementar también la cámara. Parece que la cámara es demasiado el trabajo que hace cuando se carga un máster de los gears. Y tiene que enfocar y desenfocar. Parece que eso se va a poder apagar. Podemos dejarlo prendido. O podemos apagarlo. Para que no nos canse mucho. A mí eso me gusta. Así que yo se lo voy a dejar. Quizás. Muy bien. ¿Qué más por aquí? Bueno. Como ya les expliqué. Bueno. Me puse esta camisa para que fuera un poco más veraniego el verano. El video. Porque estamos en el hemisferio sur en pleno invierno. Y hace frío acá. Pero bueno. Todos los eventos son de verano. Pero bueno. Quería estar más ajuste. Les dije. Como les dije. Todo va a venir en el orden que lo mostraron en el PB. Y no se han olvidado del Unison. Attack del Multi. Pero parece que el set de personajes va a ser un poco extraño. No van a ser. Si bien hay personajes que son de mismos juegos. Están muy mezclados. Como por ejemplo. Los personajes que van a ser. Son. Celos. Velvet. Mint. Lloyd. Kratos. Luke. Raven. Soraya. Edna. Sabid. Azen. Eleanor. Laila. Gina. Yuri. Rita. Hubert. Malik. Y Lafizet. Esos son los personajes que van a estar. Como novedad. En el Unison. Attack. No sé si me queda algo colgado. Voy a revisar. Y vuelvo. Para unas. Unas notas finales. Bueno. Como conclusión. Queda solo decir. Que. Va a ser. Un mes. O un par de meses. O tres meses. Quizás. En donde vamos a tener solo eventos. Porque. Es mucho trabajo. El que están haciendo. Parece que no tienen. Bastantes cosas listas. De. Larco. Así que tendremos que seguir esperando. Pero. Según dijeron. Nos van a seguir dando. Mucho material. De eventos. Durante. Todo este tiempo. Van a agregar también. Un diccionario. Igual. Para los que no. Sabemos. Japonés. No nos va a servir mucho. Pero va a funcionar. Como una especie de glosario. En donde. Cada cosa que no nos quede clara. Se nos va a dar una pequeña explicación. No sé dónde lo implementarán. Pero bueno. Eso. Es algo más. Que va a aparecer. Así que bueno. Esto fue el PB para el mes de agosto. Yo la verdad. Que voy a ahorrar. Creo. Si no me tiento. Por las animaciones. De los maquios. Porque la verdad. No hay mucho que me interese. Los Spirit Gears. A farmear con mucha fuerza. Y bueno. A esperar. Que viene. En el futuro. Bueno. Espero que el video. Les haya servido. Aunque no di mucha información. De lo más jugoso. De las notas del productor. Es que es muy complejo. De explicar. Y tiene que ver mucho. Con estadísticas. Con números. Y con todo ese tipo. De cosas. Así que bueno. Espero que de última. Les haya gustado el video. Nos vemos. En una próxima. Chau chau.